Música Bueno, desde que vino el proyecto del agua, se ha estado dando en la comunidad y en la escuela la sensibilización del cuido del agua. Todos los niños y niñas de esta clase tienen que cuidar el agua. Música Bueno, antes los niños no venían a clase porque los papás y las mamás los mandaban a hacer agua abajo y ahora las tienen aquí, las tienen de casa en casa. Ya no van allá abajo, sino que ya los mandan a la escuela y ya vienen bien bañados y todo porque hay agua en la comunidad. ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua!